pues ya tenemos un taza caldero hola chicos nos encontramos en las ideas de mar o estamos trabajando mucho tenemos ya estos calderos tazas calderos con temática del espacio si está ya nada más falta encapsular acá tenemos otro con muchas estrellitas acá tenemos otra taza caldero están porcelanizadas para que le puedas meter lo que tú quieras te puede servir de lapicero para brochas para tu taza para ponerle tu café tu chocolate lo que tú gustes aquí tenemos otro pero este es dulcero porque no trae asa pero les repito tú lo puedes utilizar como a ti te guste más y por último pintamos está este cráneo de igual forma temático así el espacio la verdad es que quedó muy muy padre y esta taza en negro este tiene así este estrellas luna muy muy como de brujita este así es en negro y brilla muy bonito muy muy bonito de igual también es taza y pues tú la puedes ocupar para lo que tú quieras ok chicos si vas a poder encontrar todo esto aquí en las ideas de mar o para pedidos levantamos este pedidos al 55 14 78 66 76 somos de la república mexicana nos encontramos al poniente de la ciudad de méxico ok y ya posteriormente vamos a estar publicando estas fotos con su respectivo precio pero ahí seguimos trabajando 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 cuídense chicos bye y ¡Gracias por ver!